El tema de la semana Hoy el tema de la semana lo hemos querido titular los depredadores del agua 1 y hemos añadido el 1 porque el problema del agua tenemos que del problema del agua vamos a tener que hablar largo y tendido con el paso de las semanas pues se trata de un asunto sumamente importante para la supervivencia humana ante la crisis climática en los en la que ya nos hallamos inmersos como es evidente el agua es un recurso imprescindible para la supervivencia no sólo de las perdón no sólo de la especie humana sino de toda la comunidad de vida terrestre de hecho el agua ha comenzado a convertirse en un bien codiciado por las grandes corporaciones multinacionales del norte global de los países ricos estas compañías no sólo buscan apropiarse del agua para venderla embotellada sino para seguir obteniendo ingentes beneficios económicos en industrias como la mega minería o el fracking en las que emplean y contaminan contaminan miles de millones de litros de agua esto explica en gran medida porque el pasado 6 de diciembre de 2020 el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de wall street nada menos que en wall street al igual que el petróleo o el oro de este modo los mercados los poderes económicos del mundo dejaban de ocultar su intención de apropiarse de toda el agua posible y de especular con ella sin tener en cuenta evidentemente que el agua es un derecho humano este movimiento de los mercados financieros provocó una movilización global en defensa del agua el 22 de marzo de 2021 en el día mundial del agua en ese día se movilizaron con ONGs y movimientos sociales de todo el planeta incluyendo Extinction Rebellion y Endeguel Ende pero es evidente que esto no va a aminorar la codicia de las grandes corporaciones mundiales que van a seguir intentando tener el control del que posiblemente sea el recurso más valioso del mundo sobre todo ante la crisis climática y la extinción extinción masiva de las especies en la que nos encontramos y esto va a suponer para américa latina para había yala convertirse una vez más en un epicentro de tensiones por causa de estos poderes financieros y esto porque en el continente latinoamericano se encuentra el tercer acuífero más grande del mundo el acuífero guaraní una reserva de agua dulce que se ha convertido en objeto de codicia por parte de grandes multinacionales El acuífero guaraní se extiende por debajo de la superficie de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina ocupando casi 1.200.000 km2 con un volumen de en torno a 40.000 km3 de agua y un espesor de entre 50 y 800 metros de profundidad Para que nos hagamos una idea se trata de una masa de agua capaz de abastecer a 360 millones de personas con 300 litros diarios por habitante No en vano ya circularon noticias en 2018 de que las multinacionales, atención a los nombres, Nestlé y Coca-Cola iban en pos de la privatización del acuífero guaraní Noticia que se apresuraron a desmentir tanto las corporaciones como los gobiernos de la zona Quizás fuera un globo sonda para ver la reacción de la población Porque lo cierto es que la presión por privatizar el acuífero guaraní es un hecho que ya no pueden ocultar Recientemente, en una ponencia sobre el acuífero guaraní, el profesor Javier Bernabé Fraguas Del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid Decía lo siguiente El agua se fundamenta en cómo y quiénes deben gestionar el agua y las relaciones que van a tener esos países Tanto dentro de América Latina como potencias exteriores que quieren ver cuál es ese papel Y dominar ese papel dentro de la gestión del agua en esta región Hay algunos elementos importantes como pueden ser la voluntad política de los dirigentes latinoamericanos Que tienen reservas acuíferas de agua dulce importantes Voluntad política clara para ver qué posición van a tomar respecto a esta gestión del agua La política de estados que debería ser más importante que las políticas de los gobiernos respecto a esta gestión del agua Y de momento desgraciadamente no es así La presión de las multinacionales que quieren hacerse con el control de esta gestión de esta agua dulce en América Latina Asumiendo clarísimamente que es un bien más preciado a medio y largo plazo que el petróleo O que por poner un ejemplo como otro bien que puede ser importante para algunos países latinoamericanos como el oro Y otro elemento importante es el poder regional que le otorga a América Latina Estas reservas de agua dulce que son fundamentales tanto para sus propias poblaciones como para las poblaciones de otros países del mundo A la hora de exportar este bien común También es notorio el interés del Banco Mundial por moldear las legislaciones nacionales de los países de la zona Para que faciliten la inversión privada Y aquí es donde han comenzado a generarse tensiones y conflictos Por un lado el sistema económico globalizador que pretende privatizar el acuífero Utilizando como punta de lanza el Banco Mundial Por otro lado la sociedad civil de la región Así como las organizaciones y movimientos ecologistas Que reclaman que el agua del acuífero guaraní debe ser un bien común y un derecho humano Como apunta el profesor Bernabé Hay un enfrentamiento de posturas respecto al dominio, al control y a la gestión de este agua dulce Que fundamentalmente podremos resumir en dos Un elemento como recurso natural comercializable Recurso natural que va a dar un peso muy importante a las multinacionales que se hagan con él O bien tenemos otro enfoque como un bien fundamental Que ayuda a sostener el derecho a la vida en nuestro planeta El agua dulce insisto como bien fundamental Y no necesariamente como comercializable Sería este otro enfoque Estas dos posturas están chocando en el ámbito internacional Y evidentemente están representadas por algunas entidades Que han dado claramente su versión de cómo tendría que ser esta gestión del agua El Banco Mundial se posiciona en la primera de estas posturas Su posición es clara respecto a su privatización Y en contra podemos tener posturas Como algunos autores como Barlow y Clark señalan De bien común Posturas que ubican al agua dulce en América Latina como un bien común Y no como un bien público Un bien común implica un bien mucho más democratizador Implica sobre todo una democratización en su uso En el planteamiento de su uso Si impera la privatización del agua En este caso del acuífero guaraní Lo más normal es que se vuelvan a producir protestas Y se vuelvan a producir enfrentamientos violentos En América Latina al respecto Sin embargo Los mecanismos que utilizan los poderes financieros y económicos Para conseguir sus deseos son extremadamente arteros Como explica el ingeniero y escritor Hugo Liggy Especialista en integración iberoamericana Y otros temas sociopolíticos de América Latina Existen tres formas en líneas generales De privatizar el agua a nivel mundial Y la mayoría de los casos Involucra el aval de organismos internacionales Como el Banco Mundial Por ejemplo En la primera hay una venta total De los sistemas de distribución Tratamiento y o almacenamiento Por parte del Estado Nacional En la segunda se hace una concesión Por parte del Estado Nacional Para que las multinacionales Se hagan cargo del servicio Y del cobro por la operación Y mantenimiento del sistema en uso Y en el tercer caso Se trata de un modelo restringido En el que el Estado Nacional Contrata a una multinacional Para que administre el servicio de agua A cambio de un pago por costos administrativos De las tres alternativas Por desgracia Señala Hugo Liggy Se opta mayoritariamente por la segunda La cual implica un despojo De tan significativo recurso En donde los únicos ganadores Son las corporaciones transnacionales Y los perdedores Naturalmente Son los países poseedores De dicha riqueza Abundando en ello El profesor Bernabé Termina su ponencia Sobre el acuífero guaraní Perdón Termina su ponencia Sobre el acuífero guaraní Diciendo El cumplimiento Del objetivo 6 De desarrollo sostenible De Naciones Unidas Es clave e imperativo Y depende De la posición política De los actores Tanto nacionales De estos cuatro países Mencionados anteriormente Como internacionales Va a depender Que este cumplimiento Del objetivo 6 Bueno pues Sea un logro conseguido O sea un elemento polémico No conseguido Sus posiciones Simplemente pueden ayudar A salvar vidas O causar una pobreza Probablemente irreversible En muchos casos A largo plazo En América Latina El acuífero guaraní Es un elemento De poder geoestratégico Y de una importancia Extrema Y ante estas dos posturas Tan enfrentadas Bueno pues tenemos que Analizar Cuál va a ser La mejor Para América Latina Lo dicho hasta este momento Debería llevar A replantearnos Si realmente Queremos seguir Con este gobierno global De los mercados Que supone El capitalismo neoliberal Un gobierno encubierto Y no elegido Por los pueblos Que sigue actuando Sobre los países Del sur global A través del Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional Y la OCDE Y no solo Deberíamos replantearnos El modelo económico neoliberal Si tenemos en cuenta Que el 70% Del acuífero guaraní Se halla bajo La superficie de Brasil Entenderemos también Que intereses encubiertos Podía haber Tras el complot judicial Que llevó a la cárcel Al expresidente Lula da Silva Cargos de los que fue Absuelto recientemente Pero en aquel momento Sirvió para apartar A Lula de las elecciones Y poner en bandeja El gobierno de Brasil Al ultraderechista Jair Bolsonaro Un político Que se ha mostrado Abierto en todo momento A la entrada en su país De las multinacionales Del norte global Por otra parte Un político Que ha mostrado siempre Un nulo respeto Por los ecosistemas Y por las necesidades Reales de su pueblo Lo dicho hasta aquí En el tema de la semana Nos permitirá Tomar conciencia De lo que realmente Se cuece Entre bastidores En los altos niveles Económicos y políticos Así pues Obremos en consecuencia ¿Vamos a seguir votando Aquellas formaciones Políticas que favorecen Esta depredación Del agua Un derecho humano Que no debería ser Otra cosa Que un bien común? Y también ¿Vamos a seguir Consumiendo productos De grandes corporaciones Que no son otra cosa Que depredadoras Del agua Un bien Que no debe Pertenecer a nadie? Un par de preguntas Que convendrá Que nos hagamos todos A partir de ahí La decisión es ya Exclusivamente tuya Midnight Sun El sol de medianoche